Hola a todos, hola a todos y bienvenidos como se le puede cambiar o como cambiarle una camisa a la lámpara de luz campingaz en este caso es el modelo CV470 pues muy fácil le quitamos la protección superior que tiene, abrimos la tapita, le quitamos el el asa de transporte y giramos un poquito, está la protección fijada con dos muelles laterales solamente hay que hacer un poco de fuerza hacia arriba y sale todos estos repuestos los podemos encontrar, porque he estado yo mirando en internet y tal y podemos encontrar repuestos absolutamente de todo vale, pues yo en mi caso no la tengo porque la he quitado, la vieja se va deteriorando con el tiempo y siempre hay alguien que viene y toca y en el momento que tocas pues una vez que está quemada adiós la camisa tienes que comprarte una nueva una de estas nuevas así de telita, parece de ganchillo ahora la puedes manipular todas las veces que tú quieras ahora una vez que la hayas instalado y la hayas quemado ya no la puedes volver a tocar porque se hace ceniza vale, pues la voy instalando es muy facilito tiene, tengo que decir una parte que es un poquito más ancha y por detrás tiene una que es un poquito más estrechita pues la parte más ancha la vamos a pasar por el tubo hacia abajo con un poquito de paciencia que no hay prisa estas, estas camisas no se cambian así de manera muy habitual con lo cual pues a lo mejor se hace un poco engorroso la primera vez ahora, ahora que se estaba resistiendo vale la parte de arriba que era más estrechita la colocamos en sus ahí que encaje en esas muescas que tiene en la parte superior viene todo pensado vale y listo colocada la vamos a quemar un poquito con el mechero seguro que de abajo está bien si, está bien vale la quemamos un poquito con el mechero y a partir de aquí pues ya no la podemos volver a tocar con las manos la quemamos un poquito con el mechero porque todo lo que se queme ahora con el mechero evita que el fogonazo encendido sea mayor a la hora de encenderla porque como ya está medio quemada a la hora de salir el gas no sale tanto gas como para que haga bolsa hay este tipo de camisas tengo que decir que no son tóxicas con lo cual a la hora de quemarse pues no no desprenden olores ni gases perjudiciales para la salud vale pues la tenemos quemada vamos a colocarle la protección cristal apretamos un poco las pestañitas hacia adentro y listo ahora abrimos el gas despacito y encendida que se termine de quemar dejamos que se termine de quemar bien la camisa ahí le colocamos la tapa la tapa le está llegando calor con lo cual no se va a poder tocar no tenemos que abrir mientras esté la lámpara encendida y un rato después de apagarla tampoco porque se quedará caliente la tapa con lo cual no tenemos que manipular ahí para nada si tuviéramos que manipular dentro porque se ha estropeado la camisa por la razón X esperaremos a que se enfríe no lo vamos a quemar por por una tontería yo aviso vale vale pues vamos a probarla a oscuras a ver que luz nos da bueno pues para lo pequeña que es tengo que decir que da bastante luz una botellita de estas un repuesto como este pues no recuerdo exactamente no hace mucho que he comprado una pero no sé si vale 5 euros una cosa así bueno no estoy seguro ahora mismo pero por ahí por ahí andaría más o menos y dura muchísimo tiempo con lo cual oye no molesta mucho porque no ocupa mucho espacio y puede hacer un gran servicio en casa ahora estamos en invierno con el temporal que está viniendo de lluvia viento etcétera etcétera se nos corta el suministro eléctrico por la razón que sea y no está de más tener una lamparita de este tipo o similar en casa por lo menos que podamos que podamos andar por la casa con un poquito de seguridad no vamos a andar a oscuras ahí como los gatos que nosotros no vemos de noche pero ellos sí vale pues listo espero que alguien le sirva ya sabéis de ayuda o de entretenimiento hasta luego hasta luego o